Bienvenidos a Cálculo 21 Por Juan Beltrán Historia de las Matemáticas Por E.T. Bell Traducción de R. Ortiz Capítulo 1 Perspectiva General Todos los pueblos civilizados en el transcurso de su historia han dirigido sus esfuerzos hacia el estudio de las matemáticas. Los orígenes prehistóricos de éstas son tan ignotos como los del lenguaje y el arte, y aun de su primera etapa civilizada sólo pueden hacerse conjeturas basándose en las características de los pueblos primitivos de hoy. Cualquiera que sea su punto de partida, las matemáticas han llegado hasta nuestros días por dos corrientes principales, el número y la forma. La primera comprendió la aritmética y el álgebra, la segunda, la geometría. En el siglo XVII esas dos corrientes se unieron y formaron el creciente caudal del análisis matemático. En los capítulos que siguen examinaremos ese caudal de progreso intelectual y procuraremos ver, en la decreciente perspectiva del tiempo, los elementos más sobresalientes que han perdurado en el desarrollo histórico. Para evitar desde un principio una posible mala interpretación, debe anotarse aquí que la forma sea entendido en el lenguaje matemático, desde hace mucho, en un sentido más general que el relacionado con el contorno de las figuras planas y de los sólidos. Todavía es aplicable el antiguo significado geométrico. El nuevo se refiere a la estructura de las relaciones y teorías matemáticas. Este fue el resultado, no de un estudio de la forma en el espacio, sino de un análisis de las demostraciones que se realizan en geometría, álgebra y otras partes de las matemáticas. El sentido de la forma espacial y del número no es un privilegio exclusivo del hombre. Muchos de los animales superiores demuestran un sentido rudimentario del número, en tanto que otros se acercan al genio en sus apreciaciones de la forma. Cuando se le quitaron a una gata dos de sus seis gatitos no objetó, pero se enfureció cuando se le privó de tres. Estaba proporcionalmente tan adelantada en aritmética como los salvajes de una tribu del Amazonas, los que pueden contar hasta dos, pero que confunden en la vaga expresión de, muchos, a todos los números mayores. Por otra parte, las ratas intelectuales encuentran la salida de los laberintos inventados por los psicólogos y aprueban difíciles exámenes de topología. Un rompecabezas clásico, que en un nivel humano es suficiente para hacer ver a los más inteligentes lo limitado de su intuición espacial, es el de construir una superficie con un solo lado y un solo límite. Si bien se ve de esta manera que el ser humano y los demás animales coexisten en un mismo terreno matemático, las matemáticas se han considerado en un plano intelectual mucho más elevado desde hace cuando menos veinticinco siglos. Necesidad de la demostración. Aparición de las matemáticas. Existe un abismo entre el empirismo práctico de los agrimensores que parcelaban los campos del Antiguo Egipto, y la geometría de los griegos del siglo VI a.C. Aquello fue lo que precedió a las matemáticas. Esto es, las matemáticas propiamente dichas. Ese abismo lo salva el puente del razonamiento deductivo aplicado en forma consciente y deliberada a las inducciones prácticas de la vida diaria. Las matemáticas no existen sin la estricta demostración deductiva a partir de hipótesis admitidas y claramente establecidas como tales. Lo anterior no niega que la intuición, los experimentos, la inducción y el golpe de vista sean elementos importantes en la inventiva matemática. Únicamente establece el criterio por el cual el resultado final de todo golpe de vista, sea cualquiera el nombre que se le asigne, se juzga o no como matemáticas. Así, por ejemplo, la regla útil y conocida de los babilónicos, que el área de un campo rectangular puede medirse multiplicando, abro comillas el largo por el ancho, cierro comillas, puede verificarse en la práctica con toda la exactitud físicamente posible, pero esa regla no se incorpora en las matemáticas hasta que se ha deducido de supuestos explícitos. Es significativo asentar que esta diferencia tajante entre las matemáticas y las demás ciencias empezó a desaparecer por el rápido desarrollo de las llamadas matemáticas aplicadas durante la Segunda Guerra Mundial. Los procedimientos semiempíricos de cálculo, necesarios por su utilidad práctica en la guerra, alcanzaron un completo prestigio matemático. Este relajamiento de las exigencias tradicionales acertó las técnicas resultantes a la ingeniería y a las ciencias físicas, tanto en finalidades como en método. Algunos de los adictos a esas técnicas las explicaron como una democratización cuya necesidad se sentía desde hace mucho tiempo, de la más aristocrática de las ciencias. Otros, más conservadores, lamentaban dejar el ideal de la estricta deducción como una inútil complicación de un problema elemental que se hubiera por fin aclarado tras varios siglos de vanas discusiones. Sin embargo, de esta diferencia de opiniones quedó claro el hecho de que en los conflictos modernos es difícil destruir, dañar o matar eficientemente sin un uso considerable de las matemáticas, que mayor parte tuvo la finalidad original de desarrollar las ciencias y las artes que crean y conservan en vez de asolar y destruir. No se sabe cuándo o dónde se estableció por vez primera la distinción entre la inducción, el cúmulo de la experiencia primitiva, y la demostración deductiva basada en un grupo de postulados. Pero esta distinción fue claramente conocida por los matemáticos griegos en los años de 550 a.C. Como se verá, puede haber razones para creer que los egipcios y los babilónicos del año 2000 a.C. habían admitido la necesidad de la demostración deductiva, porque hasta la comprobación de cálculos burdos o aproximados de la vida diaria es una necesidad indudable, como puede verse en la medición de los rectángulos. Si un rectángulo tiene 2 metros de ancho y 3 de largo, es fácil demostrar experimentalmente, basándose en la medida directa, que el área es 6 metros cuadrados. Pero si el ancho es raíz de 2 y el largo raíz de 3, no puede determinarse el área como antes, esto es, dividiendo el rectángulo en pequeños cuadrados que se toman como unidad. Es verdaderamente difícil el problema de demostrar que el área es raíz de 6, o dar siquiera significados inteligibles y prácticos del uso de raíz de 2, raíz de 3, raíz de 6, y, entre comillas, área. Si se toman cuadrados cada vez más pequeños como unidades de área, se pueden obtener aproximaciones más cercanas al área total, pero pronto se llega a un límite después del cual la medida directa es imposible. Esto suscita un estudio de gran importancia para entender en forma clara el desarrollo de las matemáticas, tanto puras como aplicadas. Siguiendo el problema del rectángulo de raíz de 2 por raíz de 3, supondremos que una medida muy refinada ha dado como área 2 unidades y 4.494.897 décimas de millón. Esto es correcto hasta la séptima decimal, pero no está bien, porque la raíz de 6, el área precisa, no se puede expresar como una fracción decimal exacta. Si lo más que se requiere son 7 cifras decimales, puede decirse que se ha determinado el área del rectángulo. Este grado de exactitud satisface para muchas aplicaciones prácticas, incluyendo los trabajos precisos de levantamiento de planos. Pero es insuficiente para otras, como algunas de las ciencias físicas y de la estadística moderna. En todo caso, antes de usar inteligentemente la aproximación a la séptima decimal, hay que determinar el orden del error. La medida directa no puede guiarnos, porque más allá de un cierto límite, que muy pronto se alcanza, todas las mediciones resultan confusas e inciertas. No se puede avanzar más sin llegar a algún acuerdo universal de lo que se entiende por área exacta. Tanto la experiencia práctica como la teórica han demostrado que se obtiene una medición útil, y, consistente de los rectángulos cuando la regla largo por ancho se deduce de postulados tomados de un nivel de experiencia más bajo y aceptados como válidos. Esto último es la metodología de todas las matemáticas. Los matemáticos insisten en la demostración deductiva de reglas de aplicación práctica obtenidas inductivamente porque saben que no se pueden aceptar las aparentes analogías que presentan fenómenos de niveles diferentes de experiencia. El razonamiento deductivo es el único medio hasta ahora ideado para separar y examinar las suposiciones implícitas y para seguir las implicaciones sutiles de hipótesis que pueden tener menos fundamento de lo que parece. Los matemáticos emplean instrumentos más precisos en el uso técnico moderno del método deductivo que los de la lógica tradicional heredados de las épocas antigua y medieval. Se insiste en la demostración por otra razón eminentemente práctica. La difícil técnica de hoy puede convertirse en la fácil rutina de mañana, y una estimación vaga del orden de magnitud de un error, inevitable en las mediciones, no tiene importancia para la precisión técnica requerida por la civilización moderna. Los trabajadores técnicos no pueden ser hábiles matemáticos, pero es necesario que las reglas que estos hombres apliquen sean sancionadas matemática y científicamente por expertos competentes, pues de otra manera es muy peligroso su empleo. Todavía existe otra razón de orden social para insistir en la demostración matemática, como puede verse en los primeros pasos de la historia del levantamiento de planos. En el Antiguo Egipto, la teoría primitiva de la agrimensura, sin la cual la práctica hubiera sido más imperfecta y antieconómica de lo que en realidad fue, bastó para las necesidades de aquel tiempo y, aunque los levantamientos eran práctica y teóricamente imperfectos, su estudio abrumaba la mente de los matemáticos egipcios. En la actualidad, un muchacho de 17 años puede dominar la rutina de los levantamientos más precisos. Las aplicaciones de la trigonometría, que más importancia tienen en nuestra civilización, y que se derivaron de los levantamientos primitivos y de la astronomía, no tienen ya relación con esos trabajos. Algunas de esas aplicaciones se refieren a la técnica eléctrica y mecánica, otras están relacionadas con las partes más adelantadas de las ciencias físicas, de las que posiblemente surgirán industrias de aquí a 20 o a 100 años. Contrariamente a lo que se puede suponer, la trigonometría moderna no se desarrolló en respuesta a ninguna necesidad práctica. Su existencia es imposible sin el cálculo y las matemáticas de raíz cuadrada de menos uno. Refiriéndonos sólo a una de las aplicaciones más comunes, diremos que tuvo que transcurrir más de siglo y medio antes de que la trigonometría llegara a ser indispensable en la teoría y en la práctica de las corrientes alternas. Mucho antes de que alguien hubiera soñado en una dínamo, las matemáticas necesarias para su cálculo ya estaban disponibles. Su desarrollo se debe, en gran parte, a que los analistas del siglo XVIII trataron de entender matemáticamente el legado de trigonometría, un tanto escaso, heredado de los astrónomos de la antigua Grecia, de los hindúes y de los matemáticos del Islam. Ni la astronomía ni las otras ciencias del siglo XVIII sugirieron la introducción de raíz cuadrada de menos uno, que completó la trigonometría, porque ninguna de estas ciencias hizo jamás uso alguno de los resultados obtenidos. En general, se ha apreciado la importancia de las matemáticas, desde Babilonia y Egipto hasta la fecha, como fuente primordial de aproximaciones aplicables a las complejas necesidades de la vida diaria. En realidad, un matemático puede pensar que esta estimación es demasiado general. En este sentido, es disculpable que cualquier persona crea que todo en la vida se rige por reglas empíricas, debido a la divulgación que de esa idea han hecho educadores sociales en la escuela y fuera de ella. Ya que en los levantamientos de planos, por ejemplo, se requiere solamente una inteligencia mediana, y esos trabajos forman una de las partes menos importantes de las matemáticas aplicadas, se concluye, por tanto, que sólo las matemáticas que puedan ser operadas por personas sin gran preparación tienen algún valor social. Pero ninguna economía en desarrollo puede mantenerse con reglas empíricas. Si son posibles nuevas aplicaciones de una ciencia que se extiende rápidamente, se debe a que personas que están dotadas del talento necesario se dedican al desarrollo de teorías matemáticas difíciles y oscuras que están fuera del alcance de un estudiante. Lo que cuentan las matemáticas es la imaginación y la rigurosa demostración, y no la exactitud numérica de una máquina o de un laboratorio de calculistas. Un ejemplo sacado de las cosas corrientes hará ver la necesidad de distinguir las matemáticas del cálculo práctico. Un almanaque náutico es una de las cosas indispensables en la navegación moderna, y por tanto en el comercio. Las máquinas se usan ahora generalmente para la ardua labor de realizar los cálculos. Finalmente esos cálculos dependen del movimiento de los planetas y estos últimos se calculan de series infinitas, sin fin, de números proporcionados por la teoría newtoniana de la gravitación. Para el trabajo práctico de la realización de los cálculos, una máquina es superior a cualquier cerebro humano. Pero ninguna máquina inventada hasta ahora ha tenido el cerebro suficiente para eliminar los errores cometidos por el operador. De una serie de datos, fantásticamente absurda, la mejor de las máquinas dará como resultado final una cifra que puede parecer tan razonable como cualquier otra. A menos que las series que se usen en astronomía dinámica converjan hacia números precisos y limitados, también se usan series asintóticas, pero no propiamente divergentes, es inútil calcular por medio de ellas. Para una persona desentrenada es difícil distinguir un cuadro elaborado con series convenientemente divergentes de cualquier otro. Pero el aviador que confía en él para hacer un vuelo de Boston a Nueva York puede llegar al Polo Norte. No obstante la precisa exactitud y la atractiva apariencia, la máquina mejor acabada no puede sustituir al cerebro humano. El investigador matemático y el ingeniero científico contribuyen con el cerebro. La máquina hace el resto. Nadie con un poco de sentido común exigirá una prueba estricta en cada tentativa del complicado cálculo matemático que se aplique a problemas nuevos. En ocasiones, en problemas bien difíciles como algunos de física nuclear, los cálculos se llevan a cabo sin referencia a una validez matemática. Pero hasta el más atrevido de los calculistas confía en que su temedad será sancionada racionalmente algún día. Esta es una tarea para los matemáticos y no para los científicos. Y si la ciencia es algo más que un basurero para hechos sin correlación, la tarea debe proseguirse. Necesidad de la abstracción Sabiendo ya que el estricto razonamiento deductivo tiene valores tanto estéticos como prácticos, puede decirse que las matemáticas principiaron cerca de seis siglos antes de la era cristiana. Su desarrollo inicial se completó cuando el ser humano se dio cuenta de que la experiencia práctica es muy compleja para describirla en forma precisa. Tampoco se sabe dónde y cuándo se llegó a esa conclusión, pero los geómetras de fines del siglo IV a.C. la aceptaron, como se manifiesta en sus trabajos. Así fue como Euclides estableció en ese siglo la conocida definición. Un círculo es una figura plana circunscrita por una línea llamada circunferencia, y tal que todas las rectas trazadas de cierto punto interior, llamado centro, hacia la circunferencia, son iguales. No hay señales de que haya sido visto por algún ser humano alguna figura como el círculo de Euclides. No obstante, el círculo ideal de Euclides no es sólo el de la geometría escolar, sino también es el círculo de los manuales usados por ingenieros en los cálculos de máquinas. El círculo matemático de Euclides es el producto de una simplificación deliberada y de la abstracción de los discos observados entonces, como el de la luna llena, que a simple vista parece circular. Esta abstracción de la experiencia práctica es una de las principales fuentes de la utilidad de las matemáticas y el secreto de su poder científico. El mundo, que embota los sentidos de todos los seres humanos menos de los olipsistas, es demasiado complejo para ser una descripción exacta, nunca imaginada por el ser humano. Con la abstracción y la simplificación de las observaciones de los sentidos, las matemáticas enfocan los campos de la ciencia y de la vida diaria con nuestro corto entendimiento y hacen posible una descripción racional de nuestras experiencias, que concuerdan perfectamente con las observaciones hechas. La abstracción, algunas veces esgrimida como reproche a las matemáticas, es su principal gloria y el más firme galardón de su utilidad práctica. Es también la fuente de la belleza que puede surgir de las matemáticas. La historia y la demostración En la historia de las matemáticas, siempre hay una dificultad peculiar acerca de muchas proposiciones relativas a la demostración, las que se pueden apreciar en los dos ejemplos siguientes. A. En la proposición 47 del libro primero de los elementos de Euclides, está demostrado que el cuadrado del lado mayor de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, el llamado teorema de Pitágoras. B. Euclides demostró el teorema de Pitágoras en la proposición 47 del libro primero de sus elementos. B. En el lenguaje común A y B podrían ser consideradas equivalentes, pudiendo juzgarse ambas falsas o verdaderas. B. En el lenguaje matemático A es falsa y B verdadera. Para comprender claramente el desarrollo de las matemáticas, es importante ver que esta distinción no es una augustia o subterfugio. También es esencial admitir que es más importante comprender que el conocer la fecha, 330-332 a.C., en que se escribieron los elementos o cualquier otro detalle de menor interés para nuestro objeto. B. En resumen, la médula del asunto está formada por las matemáticas, que cuando menos son tan importantes como la historia, aún en las historias de las matemáticas. B. La formulación A es falsa porque la prueba intentada en los elementos no es válida. Está viciada por los supuestos tácitos que Euclides ignoraba al establecer los postulados en los que se basó para deducir los teoremas de su geometría. B. De esos mismos postulados es fácil deducir, por lógica irrefutable, consecuencias espectacularmente paradójicas, como B. Todos los triángulos son equiláteros. B. Así, cuando un eminente estudiante de los matemáticos griegos expresa que debido a la A, abro comillas, lógica inequívoca, cierro comillas, de los griegos. B. No ha habido necesidad de reconstruir, menos aún de desechar por incierta ninguna parte esencial de su doctrina. B. Los matemáticos, ante la evidencia, deben estar de acuerdo. La, abro comillas, parte esencial de su doctrina, cierro comillas, ha llegado hasta nosotros completamente intacta, y esa parte ha sido la insistencia en la demostración deductiva. Pero en lo concerniente a la demostración de Euclides, muchas partes han sido eliminadas en detalle, y sería fácil destruir más, si esto valiera la pena. La formulación B es verdadera, porque la validez de una prueba es una función del tiempo. El tipo de la demostración matemática se ha elevado firmemente desde 1821 y su finalidad ya no se busca o desea. En el tiempo de Euclides y siglos después, la demostración intentada sobre la proposición de Pitágora satisfizó todos los requisitos del rigor lógico y matemático. Una completa demostración moderna no difiere gran cosa en la apariencia exterior de la de Euclides. Pero si analizamos los postulados requeridos para dar validez a la demostración advertiremos varios que Euclides descuidó. Un alumno de 14 años, cuidadoso, puede darse cuenta de las fatales omisiones que en muchas de las demostraciones de la geometría elemental habían sido aceptadas en definitiva hace menos de 50 años. Es evidente que nosotros debemos tener alguna convención respecto de la entre comillas, demostración. De otra manera pocas proposiciones históricas acerca de las matemáticas tendrían algún sentido. Siempre que se exprese que determinado resultado fue demostrado, debe entenderse en el sentido B, esto es, que la demostración fue aceptada como válida por los matemáticos profesionales de la época en que se realizó. Si, por ejemplo, se dice que un trabajo de Newton o de Euler presentó una demostración del teorema del binomio para otros exponentes que los enteros y positivos, el dicho es falso para el significado A, y verdadero para el B. Las demostraciones que esos grandes matemáticos dieron en los siglos XVII y XVIII fueron válidas entonces, a pesar de que las demostraciones no serían aceptadas hoy por un profesor competente si las hiciera un estudiante en su primer año de preparatoria. Apenas puede decirse que en la actualidad, pocos matemáticos modestos esperan que todas sus demostraciones resistan las críticas de sus indemnes sucesores. Las matemáticas se enriquecen de la crítica inteligente y no desacredita los importantes trabajos del pasado, señalar que sus defectos han inspirado también grandes obras. No reconocer que la validez matemática depende del tiempo puede provocar vanas discusiones académicas sobre una minucia histórica. Un historiador meticuloso que sostenga que los griegos contemporáneos de Euclides fracasaron al resolver ecuaciones de segundo grado aplicando su método geométrico, porque, entre comillas, no consideraron las raíces negativas posibles, para no citar las imaginarias, no considera uno de los más interesantes fenómenos de toda la historia de las matemáticas. Hasta que los matemáticos inventaron, o, entre comillas, descubrieron, si los inventores resultaran ser de un realismo platónico, las fracciones racionales positivas y los números negativos, una ecuación de segundo grado con coeficientes enteros y racionales tenía precisamente una raíz, dos o ninguna. Un babilónico de un siglo bastante remoto que encontró cuatro como la raíz de la ecuación x al cuadrado igual x más doce había resuelto su ecuación completamente, porque menos tres, que hoy décimos es la otra raíz, no existía para él. Los números negativos no figuraban en su sistema numérico. Las ampliaciones sucesivas del sistema numérico, necesarias para proveer a todas las ecuaciones algebraicas de un número de raíces igual al grado respectivo de las ecuaciones, fue uno de los hechos más significativos en el progreso matemático, y transcurrieron cerca de cuatro mil años de civilización matemática para establecerlo. El último paso necesario se retardó hasta el siglo XIX. Un estudioso de álgebra que actualmente deseara sobrepasar al crítico meticuloso en didáctica señalaría que la pregunta, entre comillas, ¿cuántas raíces tiene la ecuación x al cuadrado igual a x? No tiene significado sino hasta que se especifica el campo donde se encuentran las raíces. Si el campo es el de los números complejos, esta ecuación tiene precisamente dos raíces, 0 y 1. Pero si el campo es el del álgebra boileana, esta misma ecuación de segundo grado, desde 1847, ha tenido n raíces, siendo n cualquier entero igual o mayor que 2. Debe anotarse que el álgebra boileana es un producto tan legítimo del álgebra moderna como lo es la teoría de las ecuaciones de segundo grado en los textos elementales. En resumen, criticar a nuestros predecesores porque resolvieron sus problemas dentro de las limitaciones que ellos mismos se impusieron es tan estéril como lamentarnos de nuestra propia imposibilidad de imaginarnos las matemáticas que existirán de aquí a 7000 años. A menos que se tenga presente en lo sucesivo la dependencia de la validez respecto del tiempo, pueden pasarse por alto algunos de los episodios más significativos de la historia de las matemáticas. En la Grecia Antigua, por ejemplo, todo el desarrollo, o por lo menos gran parte de las matemáticas griegas que hasta ahora tienen interés vital, depende de ese hecho. Las interrupciones en la curva del tiempo de la demostración aceptable, en las que los niveles de rigor cambiaron bruscamente, son quizás los puntos de mayor interés en el desarrollo de las matemáticas. Las cuatro más bruscas parecen haberse presentado en Grecia en el siglo V a.C., en Europa en la tercera década del siglo XVIII y en la octava de ese mismo siglo, y otra vez en Europa en el siglo XX. Esto no supone que las matemáticas sean una arena movediza. Las matemáticas son tan estables y están tan firmemente cimentadas como cualquier cosa en la experiencia humana, y más aún que muchas otras cosas. La proposición 47 del libro primero de Euclides permanece en pie como permaneció por más de 2.200 años. Bajo los supuestos apropiados, fue demostrada rigurosamente. Nuestros discípulos pueden encontrar errores en nuestro razonamiento y crear sus nuevas matemáticas en su esfuerzo para llegar a una demostración satisfactoria para ellos. Pero a menos que todo el proceso del desarrollo matemático sufriera un cambio violento, quedarán algunas proposiciones identificables, como la que Euclides demostró a su generación. No todas las matemáticas del pasado, aún en la forma moderna adecuada, han sobrevivido. Muchas han sido desechadas como triviales, inadecuadas o incómodas y algunas han sido enterradas como falacias definitivas. No puede existir una expresión más falsa con referencia a las matemáticas que abro comillas, la ciencia que nunca ha dado un paso atrás, cierro comillas. Si esto fuera verdad, las matemáticas serían la obra perfecta de un ser claramente incapaz de la perfección. En vez de ese absurdo, procuraremos definir a las matemáticas como la cosa humana que progresa constantemente, avanzando a pesar de sus errores y, en parte, debido a ellos. 5 Corrientes El cuadro será más claro si se separan sus líneas principales, agrupándolas, mientras se examinan los detalles. A las dos corrientes principales del número y la forma se unieron muchos afluentes. Algunos que al principio eran meros arroyos, se convirtieron muy pronto en ríos independientes. 2, en particular, tuvieron gran influencia en el derrotero de las matemáticas desde la más remota historia hasta el siglo XX. Los números 1, 2, 3, y así sucesivamente, llevaron a los matemáticos a establecer el concepto de lo discreto, esto es, el concepto de discontinuidad. La invención de los números irracionales como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 6, los intentos para calcular áreas circunscritas por curvas o por un número infinito de líneas rectas, asimismo los relativos a las superficies y volúmenes, también la difícil tarea de dar una idea coherente del movimiento, crecimiento y otros cambios continuos perceptibles, obligaron a los matemáticos a inventar el concepto de continuidad. Toda la historia matemática puede interpretarse como la batalla por la supremacía entre esos dos conceptos. Este conflicto puede ser como un eco de otro antiguo e importante de la remota filosofía griega, la lucha del uno para conquistar los muchos. Pero el símil de una batalla no es del todo apropiado, por lo menos en matemáticas, porque lo continuo y lo discreto se han ayudado con frecuencia para progresar. Un tipo de mente matemática prefiere los problemas relativos a la continuidad. Los geómetras, los analistas y los que aplican las matemáticas a la ciencia y la tecnología son de este tipo. El tipo complementario que prefiere lo discreto se inclina naturalmente por la teoría de los números en todas sus ramificaciones, el álgebra y la lógica matemática. No hay una línea estricta que divida a los dos, y los maestros de matemáticas han trabajado con igual facilidad con ambos conceptos. Además de número, forma, discontinuidad y continuidad, ha tenido capital importancia en la historia de las matemáticas, especialmente desde el siglo XVII, una quinta corriente. El avance de las ciencias, principiando con la astronomía e ingeniería en los tiempos antiguos, y terminando con la biología, psicología y sociología en el nuestro, hacia una mayor exactitud tuvo la constante y creciente necesidad de inventiva matemática, y esto fue, en gran parte, la causa principal de la enorme expansión de las matemáticas desde 1637. Además, como la industria y las invenciones se tornaron cada vez más científicas, después de la revolución industrial de la última parte del siglo XVIII y la primera del XIX, también estimularon la creación matemática ofreciendo con frecuencia problemas situados más allá de los recursos de que disponían las matemáticas. Un ejemplo común es el problema de la corriente turbulenta, de gran importancia en la aerodinámica. En este caso, como en otros similares, los intentos para resolver un problema de tecnología esencialmente nueva han conducido a un desarrollo ulterior de las matemáticas puras. Será conveniente, antes de analizar los adelantos concretos, tener alguna idea sobre las distintas épocas de las matemáticas. La curva del tiempo de la producción matemática es bastante parecida a la curva exponencial del crecimiento biológico. Empieza a levantarse casi de modo imperceptible en el pasado remoto y asciende cada vez más rápidamente conforme se va acercando a nuestros días. Esta curva no es suave, porque, como el arte, las matemáticas han tenido sus depresiones. Hubo una profunda depresión en la Edad Media, debido a la barbarie matemática de Europa, que sólo fue compensada parcialmente por la civilización musulmana, la que, a su vez, en lo que a las matemáticas respecta, fue un agudo estacionamiento de la gran época, siglo III a.C., de Arquímedes. Pero a pesar de las depresiones, la tendencia general desde el pasado al presente ha tenido una tendencia general a la ascensión, a un aumento constante de las matemáticas de efectiva validez. No debemos esperar que la curva de las matemáticas siga muy de cerca las de otras actividades civilizadas, como el arte y la música. Las obras maestras de la escultura una vez rotas, son muy difíciles de reparar, o siquiera de recordar. Las grandes ideas de las matemáticas sobreviven, y en el continuo fluir se llevan a cabo adiciones permanentes, que son inmunes a cualquier cambio de moda o de costumbres. Expresándolo en uno de los idiomas universalmente inteligibles que hasta ahora haya ideado el ser humano, puede decirse que las creaciones de las matemáticas son independientes del gusto nacional, en tanto que las de literatura no lo son. ¿Quién podría decir ahora, excepto algunos escolares, que está interesado en la vieja novela egipcia de los dos ladrones? ¿Y cuántos pueden entender suficientemente los jeroglíficos para sacar de su asunto el significado que alguna vez tuvo para un pueblo desaparecido hace 3.000 años? Pero dígasele a cualquier ingeniero o a cualquier muchacho de escuela que haya tenido algún estudio de la regla egipcia del volumen de la pirámide cuadrangular truncada y la recordará inmediatamente. No sólo se conservan las creaciones válidas en matemáticas, sino que su sola presencia en el caudal del progreso induce nuevas corrientes de pensamiento matemático. La mayoría de los matemáticos que están relacionados en cierta forma con las matemáticas creadas desde 1800 está de acuerdo con que la curva a través del tiempo se eleva más rápidamente a partir de esa fecha que antes. Para el que desee ver la historia de las matemáticas como los matemáticos la ven es necesaria una explicación. Muchos que no tienen un conocimiento de las matemáticas modernas más allá del cálculo creen con error que las matemáticas experimentaron su edad de oro en el más o menos remoto pasado. Los matemáticos no lo creen así. Los familiarizados con las matemáticas, o por lo menos con algo de su historia, juzgan en general como la edad de oro la era reciente, empezando en el siglo XIX. Una división heterodoxa, pero a la vez razonable, de la curva del desarrollo de la matemática secciona toda la historia en tres periodos desiguales. Pueden llamarse el periodo remoto, el periodo medio y el periodo reciente. El primero se extiende desde los primeros tiempos de que se tiene conocimiento cierto, hasta el año 1637 de nuestra era. El medio, de 1638 a 1800. El periodo reciente, de las matemáticas modernas tal como los profesionales de hoy las entienden, abarca de 1801 al presente. Algunos pueden preferir 1821 en lugar de 1801. Por otro lado, existen razones explícitas para las fechas precisas. La geometría llegó a ser analítica en 1637 con la publicación de la obra maestra de Descartes. Cerca de medio siglo más tarde, el cálculo de Newton y Leibniz, así como la dinámica de Galileo y Newton, constituyeron la cualidad común de todos los matemáticos creadores. Sin duda, Leibniz fue capaz de estimar la magnitud de este adelanto. Se dice que él mismo expresó que de todas las matemáticas desde el principio del mundo hasta los tiempos de Newton, lo que éste aportó fue la mejor parte. El siglo XVIII explotó los métodos de Descartes, Newton y Leibniz en todas las ramas de las matemáticas que entonces existían. Quizás el hecho más significativo de este siglo fue el origen del tratamiento abstracto en su forma completamente general. A pesar de que el desarrollo adecuado del alcance del método abstracto no se efectuó hasta el siglo XX, hay primicias notables en la labor de Lagrange en ecuaciones algebraicas, y sobre todo en su mecánica analítica. En lo que a esta última respecta, un método directo y universal unificó la mecánica que hasta entonces existía, el cual es hasta la fecha el más poderoso instrumento de las ciencias físicas. Nada había semejante a esto antes de Lagrange. La última fecha, 1801, señala el comienzo de una nueva era de inventiva sin precedente, establecida con la publicación de la obra maestra de Gauss. La otra fecha, 1821, es el año en el cual Cauchy inició su primer método satisfactorio del cálculo diferencial e integral. Un ejemplo típico de la gran productividad acelerada del siglo XIX, consecuencia de una completa maestría y de la ampliación de los métodos ideados en el periodo medio, es el desarrollo de la geometría. Cinco hombres, Lovachesky, Voliai, Pluker, Riemann, Lie, inventaron, cada uno de por sí, como parte del trabajo de su vida, tanta o más geometría nueva que la creada por todos los matemáticos griegos durante los dos o tres siglos de su más grande actividad. Hay fundados motivos para la afirmación hecha frecuentemente de que el siglo XIX por sí solo contribuyó a las matemáticas cerca de cinco veces más que toda la historia precedente. Esto se aplica no solamente a la cantidad sino, lo que es de mucha mayor importancia, también a la calidad. Si admitimos que los matemáticos anteriores al periodo medio pudieron vencer las dificultades concomitantes a todo descubrimiento, no necesitamos exagerar sus grandes realizaciones a proporciones universales. Debe recordarse que los adelantos del periodo reciente han desbrozado e incluido como casos especiales de teorías y métodos generales, casi todas las matemáticas válidas anteriores a 1800. Por supuesto que nadie que se dedique a las matemáticas cree que nuestra era ha llegado a agotarlas, como Lagrange pensó que la suya lo había hecho, justamente antes de la gran avalancha del periodo reciente. Pero esto no altera el hecho de que la mayor parte de nuestros predecesores llegaron a fines muy definidos, así como nosotros llegaremos sin duda. Sus métodos limitados fueron precursores de progresos importantes y es posible, y esperamos que sea probable, que dentro de un siglo nuestros métodos más potentes den lugar a otros aún más poderosos. 7. Períodos Una división más convencional de la escala del tiempo separa toda la historia de las matemáticas en siete periodos. Primero. De la época más remota a la antigua Babilonia y Egipto, inclusive. Segundo. La contribución griega, desde cerca de 600 años antes de Cristo, hasta aproximadamente el año 300 de nuestra era, siendo la mejor en los siglos IV y III antes de Cristo. Tercero. Los pueblos orientales y semíticos, hindú, chino, persa, musulmán, judío, etc., en parte antes y en parte después del II y extendiéndose hasta el IV. Cuarto. Europa durante el Renacimiento y la Reforma, aproximadamente los siglos XV y XVI. Quinto. Los siglos XVII y XVIII. Sexto. El siglo XIX. Séptimo. El siglo XX. Esta división sigue vagamente el desarrollo general de la civilización occidental y su deuda con el cercano oriente. Es posible que el sexto y el séptimo sean sólo uno, no obstante que poco después de 1900 llegaron a manifestarse nuevas tendencias muy significativas. Después veremos lo que parece haber sido la principal contribución de cada uno de los siete periodos. Unas pocas advertencias bastarán para aclarar este cuadro a aquellos que lo observan por primera vez. A pesar de que los pueblos del cercano oriente fueron más activos que los europeos durante el tercero de los siete periodos, las matemáticas como existen hoy son producto principalmente de la civilización occidental. Los adelantos antiguos en China, por ejemplo, o no entraron en la corriente general, o lo hicieron por un camino aún no investigado. Hasta las técnicas precisas que inventaron, o pertenecieron a las matemáticas triviales o no las conocieron los matemáticos europeos hasta mucho después de su invención independiente y demostrable en Europa. Por ejemplo, el método de Horner para la solución de ecuaciones numéricas probablemente fue conocido por los chinos, pero Horner no lo supo. En realidad, las matemáticas no serían menos ricas si ni los chinos ni Horner hubiesen establecido ese método. Las matemáticas europeas siguieron un curso aproximadamente paralelo al de la cultura general de los diversos países. De esta manera, la civilización de un practicismo estrecho de la antigua Roma no contribuyó a las matemáticas. Cuando Italia fue grande en arte fue superior en álgebra. Cuando la última luz de la edad isabelina se extinguió en Inglaterra, su supremacía en matemáticas pasó a Suiza y a Francia. Sin embargo, hubo frecuentes brotes esporádicos de genios aislados en los países de menor importancia política, como en la creación independiente de una geometría no euclidiana en Hungría a principios del siglo XIX. Los rápidos resurgimientos de la vida nacional fueron acompañados ocasionalmente por un aumento de la actividad matemática, como en las guerras napoleónicas que siguieron a la Revolución Francesa, como asimismo en Alemania después de los disturbios de 1848. Pero la Guerra Mundial de 1914-1918 parece haber sido una oportunidad para el progreso matemático en Europa y en menor grado en otras partes, como también lo fueron las manifestaciones subsecuentes de nacionalismo en Rusia, Alemania e Italia. Estos hechos aceleraron el rápido progreso de las matemáticas en los Estados Unidos desde cerca de 1890, elevando a ese país al primer lugar. La correlación entre la superioridad matemática y el esplendor en otros aspectos de cultura general fue en ocasiones negativa. Pueden ponerse diversos ejemplos. El más importante para el desarrollo de las matemáticas corresponde a la Edad Media. Cuando la arquitectura gótica y la civilización cristiana estuvieron en su cénit en el siglo XII, algunos dirían que en el XIII, las matemáticas europeas empezaban justamente su marcha hacia el punto opuesto. Para los historiadores de aquí a ocho siglos será de extremo interés si resulta que el desprestigio oficial en el que habían caído las matemáticas y las ciencias imparciales en ciertos países europeos, algunos años antes del triunfo de las ideas medievales de septiembre de 1939, fuera el amanecer de una nueva fe que se entronizara a sí misma en las simplicidades no matemáticas de una arquitectura científica. Nuestros salvajes antepasados vivieron en sus inmundas cuevas por cientos de miles de años sin ciencia o matemáticas y no hay razón por la cual nuestros embrutecidos descendientes, si es que han de ser así, no hicieran lo mismo. Teniendo en cuenta aquí solamente las adquisiciones de mayor importancia de los siete periodos, podemos distinguir tres. Todos se describirán con algún detalle más tarde. La contribución de influencia más perdurable en las matemáticas, de todos los periodos anteriores al renacimiento, fue la invención griega del razonamiento deductivo estricto. Siguiendo en importancia están los desarrollos de la álgebra simbólica durante el renacimiento efectuados en Italia y Francia. Los hindúes del siglo VII al XII después de Cristo habían inventado casi el simbolismo algebraico. Los maometanos habían vuelto, en su edad clásica, a un álgebra casi completamente retórica. El tercero de los adelantos más importantes ya se ha indicado, pero debe subrayarse aquí. En la primera parte del quinto periodo, siglo XVII, se unieron las tres corrientes principales del número, la forma y la continuidad. Esto generó el cálculo y el análisis matemático en general. También transformó la geometría e hizo posible la creación ulterior de los altos espacios necesarios para las modernas matemáticas aplicadas. Los países que ocuparon el primer lugar fueron Francia, Inglaterra y Alemania. El quinto periodo se considera generalmente como el manantial de las matemáticas modernas puras. Comprende el principio de la ciencia moderna. Otro adelanto principal fue la aplicación extensiva de las recién creadas matemáticas puras a la astronomía dinámica con el trabajo de Newton, y un poco más tarde, a las ciencias físicas, siguiendo la metodología de Galileo y de Newton. Finalmente, en el siglo XIX el Gran Río se desborda inundando la espesura en que no habían florecido las matemáticas y la hacen fértil. Si las matemáticas del siglo XX difieren en forma importante de las del XIX, posiblemente las distinciones más interesantes son un marcado aumento en la abstracción con la consecuente ganancia en la generalización y una preocupación creciente en la morfología y anatomía comparada de las estructuras matemáticas. Un afianzamiento en la penetración crítica y el principio de la aceptación de las limitaciones que ofrece el razonamiento deductivo clásico. Si entre comillas, limitaciones, da idea de nulidad después de siete mil años de lucha humana para pensar claramente, esa idea es errónea. Pero es verdad que las valoraciones críticas del razonamiento matemático aceptado, lo que se acusa en las primeras cuatro décadas del siglo XX, han necesitado revisiones extensas de las matemáticas anteriores e inspiraron muchos trabajos nuevos de profundo interés, tanto para las matemáticas como para la epistemología. También condujeron a lo que parece ser el abandono definitivo de la teoría, que sustenta que las matemáticas son una imagen de la verdad eterna. La división de la historia matemática en cerca de siete períodos es más o menos tradicional y sin duda ilumina, especialmente en relación con la luz oscilante que llamamos civilización. Pero los períodos heterodoxos, remoto, medio y reciente, descritos con anterioridad, parecen dar por sí mismos una presentación más verdadera del desarrollo de las matemáticas y una imagen vívida de su vitalidad innata. Algunas características generales En cada uno de los siete períodos hubo un ascenso bien definido hacia la madurez y una declinación subsiguiente de cada una de las diversas formas limitadas del pensamiento matemático. Sin la fertilización debida a las nuevas ideas creadoras, cada uno de los períodos estaba sentenciado a la esterilidad. En el período griego, por ejemplo, se había la geometría sintética métrica, como método, llegó tan lejos como parece humanamente posible con nuestro actual equipo mental. Fue revitalizada con aportaciones nuevas mediante las ideas de la geometría analítica en el siglo XVII, por la geometría proyectiva en los siglos XVII y XIX y, finalmente, en el siglo XVIII y XIX por la geometría diferencial. Tales revitalizaciones fueron necesarias no sólo por el continuo crecimiento de las matemáticas, sino también por el desarrollo de la ciencia. Por lo tanto, hubiera sido imposible para los matemáticos aprender las complejidades sutiles de las geometrías aplicadas a la ciencia moderna con los métodos de Euclides y Apolonio. En las matemáticas puras, mucha de la geometría del siglo XIX fue dada de lado por las geometrías más vigorosas de los espacios abstractos y las geometrías noriemanianas que se desarrollaron en el siglo XX. Antes de cuarenta años después de terminarse el siglo XIX algunas de las obras maestras de la era heroica de la geometría ya empezaban a parecer ociosas y anticuadas. En este caso parecen estar muchas de las geometrías diferenciales clásicas y la geometría proyectiva sintética. Si las matemáticas continúan avanzando, las nuevas geometrías del siglo XX serán desplazadas a su vez o serán comprendidas bajo abstracciones más raras todavía. En matemáticas más que en ningún otro campo, el fin es una quimera. Solo de vez en cuando lo sacan a relucir los que ya nada tienen que añadir a las matemáticas. Al terminar un periodo hay una tendencia de una sobreeaboración de cosas meramente difíciles que el periodo siguiente o ignora como impropias de un valor perdurable o las incluye como ejercicios de métodos más potentes. Por lo tanto, una multitud de curvas especiales investigadas por los antiguos maestros de la geometría analítica con energía y entusiasmo asombrosos existen si acaso solamente como problemas en textos elementales. Quizás los más grandes cementerios matemáticos son los tratados que perpetúan los problemas artificialmente difíciles de mecánica como si la gran hamilton y Jacobi no hubiesen existido. Por otra parte, a medida que nos acercamos al presente, nuevas partes de las matemáticas son más y más rápidamente despojadas de su riqueza superficial que dando sólo un filón hipotético para ser explotado por investigadores mejor equipados de una generación ulterior. La ley de los rendimientos decrecientes opera en matemáticas como en economía. Sin la introducción de mejoras radicalmente nuevas en método, los ingresos no se igualan a los egresos. Un ejemplo claro es la teoría muy desarrollada de los invariantes algebraicos, una de las más grandes adquisiciones del siglo XIX. Otro del mismo siglo es la teoría clásica de multiplicar funciones periódicas. El primero contribuyó indirectamente al nacimiento de la relatividad general. El segundo inspiró muchos trabajos de análisis y de geometría algebraica. Debemos consignar un último fenómeno de todo el desarrollo. Al principio, las disciplinas matemáticas no fueron definidas rigurosamente. Al aumentar los conocimientos, las materias especiales se separaron del conjunto y llegaron a ser autónomas. Más tarde fueron reintegradas algunas y reabsorbidas en vastas generalizaciones del conjunto del cual se habían separado. Así, la trigonometría, originada en el levantamiento de planos, la astronomía y la geometría fueron absorbidas siglos más tarde en el análisis que había generalizado la geometría. Estas dos corrientes de escape y absorción han hecho soñar a algunos en unas matemáticas unificadas que lo abarquen todo. A principios del siglo XX algunos creyeron, por algún tiempo, que esa unificación deseada se había efectuado en la lógica matemática. Pero las matemáticas, inconteniblemente creadoras para ser restringidas por cualquier formalismo, se escaparon. Motivación de las matemáticas En varios párrafos anteriores se sugiere que gran parte del impulso de las matemáticas ha sido económico. Debido a razones políticas obvias, en la tercera y cuarta décadas del siglo XX se hicieron intentos para demostrar que las matemáticas, particularmente en sus aplicaciones, tienen un origen económico. El exagerar la importancia de la práctica inmediata a costa de la evidente curiosidad intelectual es perder por lo menos la mitad de los hechos en el desarrollo de las matemáticas. Como cualquier matemático medianamente competente, cuya educación no haya terminado con el cálculo y sus aplicaciones más comunes, puede verificar, no es verdad que en la creación de las matemáticas haya sido más frecuente el incentivo económico que el impulso puramente intelectual. Esto se sostiene para las matemáticas prácticas como se aplicaron en el comercio, incluyendo toda clase de seguros, ciencias y las tecnologías, así como aquellas divisiones de las matemáticas que en la actualidad no tienen valor matemático. Los ejemplos pueden multiplicarse indefinidamente, pero cuatro serán suficientes aquí. Uno de la teoría de los números, dos de geometría y uno de álgebra. Cerca de 20 siglos antes de que los números poligonales se hubieran generalizado y aplicado, mucho más tarde, a los seguros y a la estadística, en ambos casos por medio del análisis combinatorio, y en el primero mediante la teoría matemática de probabilidades, sus divertidas peculiaridades fueron extensamente investigadas por expertos en aritmética sin la menor sospecha de que, en un futuro lejano, esos números iban a ser útiles en asuntos prácticos. Los números poligonales llamaron la atención a los pitagóricos del siglo VI a.C. y a sus absortos sucesores debido a las supuestas virtudes místicas de tales números. El impulso debe ser llamado aquí religioso. Cualquiera que esté familiarizado con la historia ya disponible de esos números y relacionado con los diálogos de Platón puede seguir por sí mismo el hilo del misticismo numérico desde la burda numerología de los pitagóricos hasta la doctrina platónica de las ideas. Nada de esto tiene mucha semejanza con el cálculo actuarial o la estadística. Matemáticos posteriores, incluyendo a uno de los más grandes, veían esos números como objetos legítimos de la curiosidad intelectual. Fermat, cofundador con Pascal en el siglo XVII de la teoría matemática de las probabilidades y, por tanto, uno de los abuelos del cálculo actuarial, se divirtió por años con los números poligonales y figurados, antes de que él o Pascal soñaran siquiera en la definición matemática de las probabilidades. Como un segundo ejemplo, un tanto vulgar, puede citarse el de las secciones cónicas, las que fueron tratadas en forma sustancialmente exhaustiva por los griegos cerca de 17 siglos antes de que fuesen sospechadas sus aplicaciones a la balística, a la astronomía y, a través de esta última, a la navegación. Esas aplicaciones pudieron haber sido hechas sin la geometría de los griegos si la analítica de Descartes y la dinámica de Newton hubieran estado disponibles. Pero el hecho es que el verdadero camino fue encontrado primeramente, en gran parte, por medio del uso de las cónicas de los griegos. Otra vez el motivo inicial fue la curiosidad intelectual. El tercer ejemplo es el del espacio polidimensional. En la geometría analítica una curva plana se representa por una ecuación que contiene dos variables, una superficie por medio de una ecuación que contiene tres. Cayley, en 1843, transfirió el lenguaje de la geometría a los sistemas de ecuaciones de más de tres variables y de esa manera inventó una geometría de cualquier número finito de dimensiones. Esta generalización se inspiró directamente en el álgebra regular de la geometría analítica y se desarrolló por su interés intrínseco antes de que se descubriera su uso en termodinámica, mecánica, estadística y otras ramas de la ciencia, incluyendo la estadística teórica e industrial, así como en la química médica. De paso debe anotarse que un método de la mecánica estadística hace uso incidental de la teoría aritmética de los repartimientos, la que trata de problemas, como determinar de cuántas formas un número dado positivo, es una suma de números positivos. Esta teoría fue iniciada por Euler en el siglo XVIII y por más de 150 años no fue sino cosa de juego para expertos en la completamente inútil teoría de los números. El cuarto ejemplo se refiere a cómo se ha desarrollado el álgebra abstracta a partir de 1910. Cualquier algebrista moderno puede comprobar fácilmente que la mayor parte de su trabajo tiene su raíz principal en uno de los problemas más fantásticamente inútiles jamás imaginado por un hombre curioso. La famosa afirmación de Fermat del siglo XVII de que X a la N más Y a la N, igual a Z a la N, es imposible para números enteros X, Y, y Z, todos distintos de cero, si N es un entero mayor que dos. Algo de esta álgebra reciente encontró muy pronto uso en las ciencias físicas, particularmente en la mecánica cuántica moderna. Se desarrolló sin sospecha alguna de que pudiera ser útil científicamente. Por supuesto, ninguno de los algebristas relacionados con esos trabajos fue competente para hacer alguna aplicación importante a la ciencia y menos aún para prever que tales aplicaciones pudieran ser posibles algún día. Hasta el otoño de 1925 solamente dos o tres físicos en todo el mundo tenían alguna noción vaga del nuevo derrotero que mucha de la física iba a seguir en 1926 y la década siguiente. El remanente de las épocas Al seguir el desarrollo de las matemáticas o de cualquier ciencia, es esencial recordar que aunque pueda ya estar enterrado algún trabajo en particular, éste no debe considerarse como muerto. Cada época ha dejado una masa de resultados detallados, la mayor parte de los cuales son ahora de un interés meramente de anticuario. Para los periodos más remotos, esos trabajos subsisten como curiosidades en las historias especializadas en matemáticas. Para los periodos medio y reciente, desde las primeras décadas del siglo XVII, innumerables teoremas y aún teorías altamente desarrolladas están enterrados en las revistas técnicas y en los trabajos de sociedades doctas, y muy rara vez, si acaso, se mencionan entre profesionales. La sola existencia de muchos está casi olvidada. Las vidas de miles de investigadores se han conocido en esta literatura moribunda. ¿En qué sentido viven esas cosas medio olvidadas? ¿Y cómo puede decirse en verdad que la labor de esos trabajadores no fue desperdiciada? Las respuestas a estas preguntas un tanto desalentadoras son obvias para cualquiera que se dedique a las matemáticas. De todos los detalles sin coordinación emerge al fin un método general o un concepto nuevo. El método o el concepto es lo que subsiste. Los detalles laboriosos de los cuales ha emergido se obtienen con uniformidad e igual facilidad por medio del método general. El concepto nuevo resulta ser más importante para el conjunto de las matemáticas que los oscuros fenómenos de los cuales fue establecido. Pero la naturaleza de la mente humana es tal que casi siempre toma el camino más largo evitando deliberadamente la senda recta que conduce a su meta. No existe el principio del mínimo esfuerzo en los descubrimientos científicos. Por supuesto, con frecuencia no se percibe la meta en matemáticas sino hasta que algún explorador más afortunado que sus rivales se dirige confusamente hacia ella no obstante su inclinación humana de seguir el sendero más largo. La línea recta y la sencillez son, generalmente, las últimas cosas que se alcanzan. Para ilustrar estos hechos podemos citar una vez más la teoría de las invariantes algebraicas. Cuando esta teoría fue desarrollada por primera vez en el siglo XIX, un gran número de adictos trabajadores se esclavizó en los cálculos detallados de invariantes y covariantes determinadas. Su trabajo está enterrado, pero su gran complejidad llevó a sus sucesores en álgebra a la sencillez. Masas de fenómenos aparentemente aislados fueron admitidos como ejemplos de principios generales en forma sencilla. La posibilidad de que esos principios hubieran sido alguna vez investigados, mucho menos descubiertos, sin el adelanto proporcionado por los cálculos en masa, es por lo menos discutible. El hecho histórico es que así fueron investigados y descubiertos esos principios. Al decir que las numerosas listas de covariantes e invariantes del primer periodo fueron enterradas, no queremos establecer que son permanentemente inútiles, porque el futuro de las matemáticas es tan imprevisible como el de cualquier otra actividad social. Pero los métodos y principios del último periodo hacen posible obtener todos e iguales resultados con mucha más facilidad que nunca. Y hoy es un desperdicio de tiempo y esfuerzo agregar esas listas a los principios y métodos generales. Un residuo de todo este gran esfuerzo es el concepto invariancia. Hasta donde puede verse en la actualidad, parece que la invariancia dará luz por muchas décadas a las matemáticas puras y aplicadas. En nuestro estudio nos esforzaremos en hacer notar los métodos y conceptos que se han sublimado de otras masas de detalles y que ofrecen iguales perspectivas de perdurar. No son las épocas las que importan sino sus residuos. Tampoco importan, a medida que se alejan en el pasado, los hombres que contribuyeron a su oscuridad, la permanencia e impersonalidad de su trabajo con sus esperanzas, sus temores, sus celos y sus disputas triviales. Algunas de las grandes cosas que se hicieron en matemáticas son completamente anónimas. Nunca sabremos quién fue el primero que imaginó los números uno, dos, tres, y así sucesivamente hasta el infinito, o el primero que percibió que un sencillo, entre comillas tres, califica lo que es común a tres aguijones, tres bueyes, tres dioses, tres altares y tres hombres. Dos opiniones recientes sobre la historia general de la ciencia se aplican a la historia de las matemáticas y pueden expresarse aquí como una introducción de lo que continúa. En su autobiografía, Recuerdos de mi vida tercera edición, 1923, el histólogo español Santiago Ramón y Cajal, refiriéndose a la historia científica, dijo a lo siguiente. Contra todas las alegaciones del amor propio, los hechos vinculados inicialmente a un hombre acabarán por ser anónimos, perdiéndose para siempre en el océano de la ciencia universal. Por consiguiente, la monografía, impregnada todavía del aroma humano, se incorporará, depurada de sentimentalismos, en la doctrina abstracta del libro de conjunto. Al sol caliente de la actualidad sucederá, si sucede, el frío claror de la historia erudita. La siguiente opinión es particularmente importante porque proviene del hombre que superó la teoría matemática de la gravitación de Newton. Hablando del trabajo de Newton en óptica, Einstein dice, La edad de Newton pasó hace mucho a través del tamiz del olvido, los inciertos esfuerzos y sufrimientos de su generación se han borrado de nuestra vista. Los trabajos de unos cuantos y grandes pensadores y artistas han quedado para deleitar y engrandecer a nuestros descendientes. Los descubrimientos de Newton forman parte del acervo del conocimiento admitido. Por último, trataremos de tener presente la precaución sugerida en la observación de un doctor en medicina y escritor, que no es un matemático, Haladay Sutherland. Entre comillas, siempre existe el peligro de ver el pasado a la luz de un dorado ocaso. De esta manera concluye el primer capítulo del libro. En el siguiente video se dará lectura al segundo capítulo, titulado, La edad del empirismo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.